Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Gero ha sido Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. A mí me lo habían comentado, pero hoy se hace realidad. Khabib Durma Gomedov, con un respaldo tremendo de gente de mucha plata atrás, ha lanzado su circuito de combate, su propia UFC, Eagle Fighting Championship, el Águila, los torneos del Águila. Y lo que me cuentan es que él quiere ser la primera empresa en Rusia, y posiblemente la primera empresa en Europa. Imaginen lo que pueda ser el nombre de Khabib Durma Gomedov, con mucho respaldo atrás. Hay gente muy rica en Rusia que está poniendo dinero en esta nueva empresa de Khabib, donde él es el cerebro y también el músculo, el hombre que pone el nombre sobre todo. Porque qué respeto trae el nombre de Khabib Nurma Gomedov. Así que, Eagle Fighting Championship, ojo con esto, ojo con esto, que está empezando, pero hay mucha plata atrás. Dicho esto, en la conferencia de prensa para anunciar esta nueva compañía de deportes de combate, le preguntan sobre la posibilidad de enfrentar a Conor McGregor y Dustin Poirier. Y dice, ¿para qué? No me interesa. Ya yo los asfixié a los ojos. Los dejé sin aire. Los dejé sin nada. Entonces, por un lado, él no quiere ver la cara más de McGregor. No le interesa pelear contra Dustin Poirier, pero tampoco cierra la puerta. Cierra la puerta. De pronto dice, si Dena White me ofrece 100 millones, ¿es un problema? Esa es la palabra, un problema. 100 millones. Que yo sé que Dena White no le va a dar 100 millones a Khabib. No creo que le dé 100 millones a Khabib. Pero si no es Dustin Poirier, y si no es Conor McGregor, y si Khabib no cierra del todo la puerta, ¿qué pudiera ser un aliciente para Khabib Nurmagomedov? Ya sabemos que en algún momento de enero, ambos se van a reunir. En algún momento de enero, sobre todo alrededor de la pelea de Conor McGregor y Dustin Poirier, y esto va a ser muy interesante, porque esta pelea va a tener lugar en Abu Dhabi, se van a reunir Khabib y Dena White para discutir la posibilidad de esta 30 y 0, de esta última pelea. Usted escucha hablar a Dena White y él, en su foro interno, está convencido de que Khabib regresa. Él, en su yo interior, está convencido de que Khabib irá por 30 y 0. Pero usted escucha hablar a Khabib y tal parece que no hay ningún tipo de chance de que él vuelva. Y usted escucha hablar al manager de Khabib, al Iep de la Cis, y tal parece que Khabib sí va a volver. Yo no sé qué cosa extraña se está cocinando aquí. Yo no sé qué paso oculto se va a dar, si finalmente va a volver o no, esto todavía no me queda claro. Habrá que esperar esta reunión en enero para ver de qué manera Dena White convence a Khabib. Yo sí creo, por lo que vi en la conferencia de prensa, creo que él deja una ventana abierta. Es como diciendo, yo pudiera volver, pero no contra McGregor y no contra Dustin Poirier. Tomando en cuenta esto, ayer decía Charles Oliveira que la UFC no debería perder más tiempo y debería consagrar la pelea de Dustin contra Conor como un título mundial. Y que si regresa el águila, pues que si regresa, bueno, que enfrente a George St. Pierre o que vaya a una división diferente o que sabrá Dios. Pero si no va a pelear en el peso ligero, porque si no va a pelear contra Dustin y no va a pelear contra Conor, ¿qué le queda ahí en el peso ligero? ¿Qué le queda? Tony Ferguson. Esa pelea que nunca se dio, la pelea que se cayó cinco veces. Pero si Charles Oliveira vence el 12 de diciembre a Tony Ferguson, ya se dan ustedes cuenta de la situación interesante. Oliveira dice, yo soy el número uno. Si yo le gano a Tony Ferguson, yo soy el número uno para enfrentar al campeón que surja entre Conor McGregor y Dustin Poirier. Y en todo esto sigue revoloteando como una sombra el potencial regreso de Kavif Nurmagomedov. Dentro de todo esto, no se puede negar que a la UFC le sale una nueva competidora. Porque esta Eagle Fighting Championship, el objetivo es crecer. El objetivo es convertirse en un circuito de artes marciales mixtas capaz de rivalizar con One, con UFC, con Bellator. Y al final el pastel se sigue haciendo más chiquito para todo el mundo. Vamos a ver qué pasa. Pero algo sí parece total. Si Kavif regresa, no es ni contra Dustin, no es ni contra Conor. Entonces, ¿contra quién? Esta es la gran pregunta que tal vez en enero tengamos una respuesta. Y entonces en enero también sabremos si el 23 la pelea de Conor McGregor y Dustin es por título o es por qué. Como dicen en inglés, stay tuned, que vienen más noticias. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande o lo más grande? Y desde el patio de Ibis.